hola qué tal cómo están hoy quiero mostrarles esta mini lavadora que compré en temú miren trae una agarradera también aquí adentro pues trae esta tinita que es para centrifugar que hay sus conexiones y pues este es el interior de la lavadora y les digo una vez que se cierra esto se compacta se hace bastante pequeñita miren ahí está y para usarla simplemente la desdoblamos yo la voy a utilizar bueno esto viene en su cajita en yo la voy a utilizar para lavar estos vestiditos de mis muñequitas de mis barbies miren se me está pasando decirles que también trae aquí para poder tirar el agua y esto lo desdoblamos simplemente abriendo la tapa y empujando esto hacia abajo para que se desdoble ahora sí vamos a llenar esta mini lavadora aquí es donde nosotros vamos a colocar el enchufe para esta mini lavadora yo la voy a poner a llenar y una vez que tenga el nivel de agua la voy a conectar a la luz les voy a dejar en la cajita de descripción el enlace a la aplicación de temú y también el código de esta mini lavadora por si ustedes quieren pedirla la verdad es que es muy práctica para la ropa interior también pueden pedir una para sus servilletas y trapitos de la mesa o bien como yo para la ropa de sus muñecas sale bueno pues aquí miren tiene este botoncito que vamos nosotros a presionar y va a comenzar a tallar una vez que se hayan tallado muy bien los vestiditos vamos a tirar esta agua con jabón y para eso pues simplemente vamos a destapar este orificio que viene aquí a un costado que es para drenar el agua vamos a volver a llenarla para poder enjuagar y vamos a hacer lo mismo después miren vamos a poner los vestiditos ahí en la canastita para poder centrifugar pues hasta aquí la demostración de este producto de temú que a mí me encantó espero que este vídeo les haya gustado no olviden compartirlo suscribirse a nuestro canal dejarnos sus comentarios regalarnos un like no olviden también que en la cajita de descripción les voy a dejar el enlace a la aplicación de temú y el código de esta mini lavadora para que ustedes también pidan las suyas muchas gracias y nos vemos hasta la próxima